Recuerden chicos, este video es solo una muestra. Si quieren ver el video completo, síganos en Patreon o nuestro sitio web. Hola, bienvenido a Chile 2. ¿Qué te sirvo? Hola. Hola. ¿Qué vas a llevar? Laura. Laura, relájate. Es una estudiante de mi clase de español. Oh, entonces, tal vez no ha pedido comida rápida en español antes. Así es. Entonces, aprendamos cómo pedir comida rápida en español. ¡Vamos! Hola chicos. Soy Karin, su profesora de español de idiomaPro.com. La forma más rápida y divertida de aprender español. Hoy vamos a aprender cómo pedir comida rápida. Y por eso, como ya vieron, tenemos a nuestra amiga Laura aquí para apoyarnos. Recuerden que pedir comida rápida es diferente que pedir comida en un restaurante. con un mesero. Un ambiente de comida rápida es normalmente más concurrido, bullicioso e informal. Va a ser una transacción corta y directa. Pero aún así, es importante ser cortés. En el video de hoy, primero, vamos a aprender el vocabulario clave. Después, vas a verme a mí pedir una hamburguesa. Y por fin, tú mismo, vas a pedir una hamburguesa con Laura. Pero tranquilo. Laura va a ser más simpática esta vez. Entonces, empecemos con el vocabulario clave para un restaurante de comida rápida. Plato principal. Hamburguesa. Papas fritas. Ensalada. Tipo de carne. Carne de vacuno. Pollo. Pescado. Tamaño. Pequeño. Mediano. Grande. Salsa. Ketchup. Mostaza. Mayonesa. Sin o con. Cebolla. Picle. Pepinillo en vinagre. Pepeño. Queso. Tomate. Lechuga. Para beber. Bebida. Gaseosa. Fanta o Sprite. Jugo de piña. Manzana. Durazno. Agua. O café. Ahora, vas a verme a mí pedir una hamburguesa. Pero presta atención porque después tú vas a pedir también. Bienvenido a Chile Dog. ¿Cómo te puedo ayudar? Un segundo, por favor. Hola. ¿Me das, por favor, una hamburguesa? Un segundo, por favor. Pregunta. 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 Ahora tú vas a pedir una hamburguesa. Y para ayudarte vas a leer las palabras que aparecen en tu pantalla. ¡Vamos! Bienvenido a Chile Dog. ¿Cómo te puedo ayudar? Ok. ¿Ya? ¿Quieres el combo? El combo es dos mil pesos más. Ok. ¿Algo más? ¿Algo para beber? ¿No? ¿Para servir acá o para llevar? ¿Efectivo o tarjeta? Ok. Serían cinco mil pesos. Bueno chicos, si les gustó esta lección, comenten, dejen su like y compártanla con todos sus amigos. Y gracias por comer en Chiledón. ¡Nos vemos!